Pase. Buenos días. Te preguntarás para qué te pedí que vinieras aquí. Te dije que mi hija está enferma. Que necesita ayuda. Pero le propusiste matrimonio. Y me pregunto, ¿cuál es tu intención al pedirle que se case contigo? Hola, Selenia. Hola, Sara. Ya ordené, como dijiste que no tenías mucho tiempo. Ay, gracias. ¿Quieres un té? No, tomaré un jugo de naranja. Disculpe. Diga. Un jugo de naranja, por favor. Claro que sí. ¿Cómo estás? ¿Has faltado a las clases últimamente? Sí, no pude decírtelo con tiempo. Ya no voy a poder asistir al club, Sara. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, ninguno. ¿Recuerdas que te dije que me iría de vacaciones? No estaré aquí por un tiempo. Ah, ¿a dónde te irás? Ah, aún no lo sé. Todavía no lo decido. ¿Cuánto tiempo será eso? Creo que un par de meses. ¿Por qué hiciste eso? Yo lo hice por Selenia. Déjame decirte por qué. Trataste de aprovecharte de su situación. No, yo amo a su hija. ¿Apresurando un matrimonio? Sabes perfectamente que Selenia está... Está luchando contra la muerte. ¿De verdad creíste que ella querría casarse? Primero tiene que mejorar. Tenías que convencerla que se tratara. Eso fue lo que te pedí. Yo pensé... que si se lo... proponía, podría convencerla. Pero no pasó. No quiso decirme nada. Aunque lo intenté... nada de su enfermedad. Fue por eso que se lo propusiste entonces, ¿cierto? Sí. Vi a Ismael, ¿cómo vas con él? Sé que se han frecuentado últimamente. Se ven muy felices. ¿Se pelearon? Digo, lo vi en el club esta mañana. Lo vi triste. ¿Sucedió algo entre ustedes? Ismael me propuso matrimonio. Ah. ¿En verdad te lo propuso? Sí, Sara. ¿Y entonces qué le dijiste? ¿Habrá boda? No. ¿Y eso? Porque yo creí que ustedes se amaban. No puedo creerte. Te pedí ayuda y que la hicieras feliz. Pero la hiciste sentir más triste. No hiciste nada. Nada de lo que te dije. Incluso si Selenia te hubiera dicho que sí, yo no lo hubiera permitido. Nunca quiero volver a verte cerca de Selenia. Ya te puedes ir. Anti-adelic Russo. Gracias por ver el video.